Muy buenas, rolleriños y rolleriñas, bienvenidos a mi casa y bienvenidos a esta presentación. Va a ser un poquito más raro que de costumbre, pero la verdad es que me llegó este juego que veis aquí detrás, Vampira la Mascarada, Chapters, que es un juego de mesa con muchos toques narrativos o eso es lo que promete, así que dije mira, voy a jugarlo solo porque al final no doy juntado a mis amigos y qué mejor manera de jugarlo solo que enseñando un poquito cómo se juega o por lo menos ir aprendiendo juntos cómo se juega mientras pues vivimos la experiencia, vivimos la historia y sobre todo es un juego de mesa bastante caro, yo creo, bueno yo pagué sobre, no sé, 300 euros, pagué por todo, no me acuerdo ahora mismo, pero es un juego que seguro que no está al alcance de muchos bolsillos o directamente hay gente que no se quiera gastar ese dinero en un juego de mesa, lo cual también es muy respetable, pero bueno, para toda esa gente que no pueda o no quiera comprarlo vamos a intentar hacer una experiencia un poquito pues narrativa, divertida, que no solo la gente de YouTube pueda disfrutarla sino también la gente de iVox, trataré de no gritar, trataré de ir un poquito narrando todo lo que hago durante la partida, pero bueno, tampoco esperéis que me ponga súper profundo ni nada por el estilo, es más bien pues pasar el rato y que veáis cómo funciona este juego. Poco más que explicar, ahora mismo pues voy a ponerme a jugar la primera partida, hay varios preludios de personaje para conocer sus trasfondos, creo que son ocho, los de la caja principal, los jugaremos todos, debería de llevarme en torno a media hora, tal vez vaya un poco más lento en los primeros, pero después entiendo que esa media hora se ajustará más o menos a lo que me va a llevar y a partir de ahí pues haré una encuesta en Twitter muy probablemente para ver qué personaje es el PJ principal y qué personaje me acompaña normalmente mis aventuras, jugaré manejando a dos personajes para que no sea tan difícil y en principio pues poco más que decir, si esto funciona, si os gusta, si veo que está generando pues interés, pasaremos a jugar la campaña y muy probablemente lo haga en directo ya cuando controle las reglas y no vaya tan lento, lo hagamos en Twitch, así que nada, no hay mucho más que decir, a ver si ya al momento de subir este vídeo podéis disfrutar del primer capítulo y no olvidéis comentarme qué os parece tanto en los comentarios de YouTube como en Twitter, como donde queráis, en Discord también e ir intentando pues pulir esta experiencia y que sea divertida para todos, así que nada más me marcho y vamos a intentar disfrutar de este vampiro la mascarada chapters que por cierto no voy a comentar lo que me parece el juego, no voy a comentar lo que me parece la edición, sé que la traducción por lo que he leído es bastante mala, muy mala, tiene muchas erratas, pero bueno no me voy a meter en eso, intentaré disfrutar del juego que mi dinero me costó, así que nada, un besazo y nos vemos, chao chao.